Happy birthday you, o tan lloví o medetoyosan. Hola, cómo están, ¿todo bien? Scouting por el CIF, por el CIF, por el cumpleaños de Watanabeyo. Es muy necesario, yo lo tengo que hacer, está en mi, en mi Cora. No solo eso, sino que además de completar todo esto, hacer los 5 pasos, también tenemos 10 ultra raros asegurados, así que vamos a empezar con lo que tengo que hacer, que es uno más de Mews, que me lo regalaron, así que vamos con eso. Ya me arruinaste el día. Bueno, podría haber sido uno solo. ¿Por qué dos Kotori? ¿Me estás queriendo decir algo? A ver, Yo-chan Scouting Birthday. Empecemos. Oh, Ingrish. Creo que son 2000 en total, nunca hice la cuenta. Mínimo 3 Watanabeyo ultra raro quiero. Necesito. Mi alma lo quiere. Que no sea ultra super raro asegurado, ya me está lastimando. Es la idol legendaria, lo que tiene a la mano. Lo bueno es que el Scouting posta es lo que va a hacer al final, así que... Por dios. Espero todo un año para hacer esto. No me hagas esto. Van a hacer todo... Ahora. Te odio. Dijo. Comparado a lo del último video. Esto me está dejando muy mal parado. Es joda Si, era una señal Demonios Maximum Power Me habrá salido como 10 veces De verdad Garantizado, super raro o superior Uno garantizado, bueno, gracias Ah, ahora sí Ahora va moviendo Ahora es como que Te haces el difícil, ¿eh? Si, si pasa Que raro sona yo, Watanabe y yo Pero es nueva Y me encanta la pose Bueno Yay Yay, 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 yay Y el último Que es un ultra raro asegurado Último paso Yay El es el adio perfecto Sí Espero Uy, todo seguido Está bien, Ganan Está bien Wow Será ¿Será? Uy Nuevo Sí Yo gané Tsuki Actualmente me siento Dios Es como que El último Del De lo que es esto Lo que es el scouting de cumpleaños El último Es un nuevo de Watanabe Este video ya está realizado Pero Nos queda algo más Ultra raro asegurado 10 10 Ultra raro asegurado Nunca vas a ver Algo así Porque están los 10 Va a ser todo Arco Grit Presta atención Porque es muy raro que esto pase Es muy raro que lo veas Así que vamos a darle No, no, no Este va a ser lo mejor Que vas a ver en tu vida El mejor escenario Ahí es Plá Vos mirá bien Esto no es clickbait Esto es lo que está pasando ahora No me van a hacer así con todos Nunca más voy a volver a ver esto No puede ser No, 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 no No, no, no Corta todo Ya está Ya gané Mientras sea una Watanabe Yo está bien Una para lo mínimo Una para lo mínimo Sura Un par de nuevos Estaría perfecto La primera La segunda Sí, la segunda Chuu Este creo que sí Sí, se la tengo Creo Sí, creo que sí Perfecto Perfecto No, no Esto es un no parar No stop Dale ¿Por qué no te preocupes? ¡Ah, chicas! ¡Por qué no te preocupes! ¡Por qué no te preocupes! ¡Por qué no te preocupes! Este sí que ya la tengo ¡Sí, sí! ¡Por qué no te preocupes! Hace mucho no me toca Tanto Johanne como Como Mari No me salen hace bastantes Bien, sigamos Tsushima Yo gané Oh no, esto ya lo tenía Uy, casi Al palo ahí Dios Chuu Este no me salió hace En el último video Creo que sí Uy Bastante Me encanta Dios ¿Qué me querés decir? Ya está, ¿no? ¿Justo la última? Justo era la última No, 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 no O sea, nunca más Vas a volver a ver esto Así O tal vez sí Vamos a ver Vamos a esperar Así que Espectacular 10 ultra raro asegurado Espectacular Y así termina Lo que es El mejor video Que hice del Sifax Porque Además de tener 10 ultra raro asegurado Pude hacer un scouting De Watanabeo Y que justo me salió Bueno Este Al menos pude tener Justamente La última del scouting Del cumpleaños Uno nuevo Así que Por mí Perfecto Espectacular Es un video cortito Sí, pero Pero Que conste que lo hice Con mucho amor O tan jovío Me to Y o tan Nos vemos Seis un cusillo Sobre el carano Queide Bueno Muy mostrar Es muy Así que